Buenos días, bienvenidos. En literatura hoy trabajaremos la carta. Uno de los medios de comunicación que más se utiliza en la vida diaria es la carta. La carta es el medio más efectivo para intercambiar información comercial o familiar. ¿Qué es la carta? La carta es un medio de comunicación escrito, por medio del cual dos personas establecen contacto. El autor de la carta se denomina remitente y quien recibe la carta es el destinatario. Los tipos de cartas dependen de la relación existente entre el remitente y el destinatario. Tipos de cartas A pesar de que existen varios tipos de cartas, las tres más comunes son la carta personal o informal, la carta comercial y la carta formal. La carta personal o informal es el producto de la correspondencia entre individuos que mantienen un vínculo afectivo de cualquier índole. Puede ser familiar, amistoso o de pareja. La carta comercial se trata de un tipo de carta usual en el contexto empresarial e institucional. Y la carta formal es un documento que hace referencia a cualquier tema, bien sea institucional, empresarial, laboral, político, financiero, académico, entre otros. La carta personal está desprovista de toda formalidad y se escribe más bien en tono íntimo y de confianza. Esto quiere decir que no tiene un formato definido. Se utiliza para enviar información a amigos, familiares y conocidos. Nos permite acercarnos a quienes viven a larga distancia. No utiliza un lenguaje formal y transmite una información muy íntima. Hay que recordar que actualmente la carta personal no es tan utilizada, ya que ha sido reemplazada por los mensajes de texto, whatsapp o por correos electrónicos. La carta comercial debe reunir ciertas condiciones en lo concerniente a la intención, ya que debe tener en cuenta los intereses del remitente y del destinatario. La carta comercial debe presentar la información necesaria de manera breve, con argumentos fuertes y una presentación agradable. El lenguaje debe ser exacto y cortés. Las cartas comerciales son documentos empleados en las relaciones entre la empresa y sus clientes o proveedores. Constituyen, en definitiva, el medio de comunicación utilizado para la mayoría de transacciones comerciales que se llevan a cabo y tienen una importancia evidente en el mundo de los negocios. A través de ella no solo se presenta la imagen de la empresa, sino que de ellas depende muchas veces el éxito de un negocio, de una venta o de una operación. Estructura de una carta Si bien hay diferencias según el tipo de carta que se trate, por lo general las cartas siguen la siguiente estructura. Lugar y fecha de elaboración de la carta Encabezamiento Aquí se especifica el nombre y la dirección del destinatario. Fórmula de salud Existen diferentes tipos de saludos dependiendo del tipo de relación que existe entre el autor y el destinatario. Cuerpo Es el mensaje o la información que se desea comunicar. Cuerpo Generalmente el cuerpo de una carta está dividido en tres partes. Introducción Despierta el interés del destinatario. Desarrollo del tema Es la exposición del asunto o los asuntos que se tratan. Conclusión Es la consecuencia lógica de lo expresado en la carta. Debe impulsar al destinatario a que actúe. Cierro El cierre generalmente está compuesto por dos partes. Fórmula de despedida y la firma del autor. Postdata Son los comentarios que se agregan al final de la carta, bien porque se hayan olvidado incluirlos o porque se trate de asuntos puntuales que no se relacionan del todo con el contenido de la misma. La carta comercial no es otra cosa que una herramienta de comunicación entre la empresa y sus clientes o clientes potenciales. Proveedores, entidades o organismos públicos, así como cualquier persona con la que la empresa necesite ponerse en contacto. Las cartas comerciales se emplean para Informar sobre los productos o servicios de tu empresa. Informar sobre promociones, o sea, cartas publicitarias. Confirmar pedidos y consultas. Acusar recibos. Enviar facturas. Enviar comprobantes. Enviar listas de precios. Enviar formularios de pedidos. Es muy importante que una carta comercial lleve un membrete, o sea, el título y logo de la empresa, y su información más relevante, nombre, dirección, número de teléfono, fax o correo electrónico. Teniendo en cuenta la estructura de las cartas generales, la carta formal tiene una gran diferencia, sobre todo al inicio cuando hablamos del membrete. El membrete puede ser el logo o el eslogan de la empresa. Por lo regular, los empresarios suelen colocar elementos gráficos como logotipos, dibujos, imágenes, acompañados de diferentes tipos de letras y bastantes colores, o el color representativo de la empresa. Este espacio también debe llevar toda la información de la empresa teniendo en cuenta sus características legales. Luego de esto, debe llevar el lugar y la fecha como cualquier otro tipo de carta, pero en lugar del encabezamiento, por lo regular, se hace una referencia, que es un número o palabra que nos ubica enseguida en el campo a donde se dirige la carta. Ejemplo, servicio al cliente, productos, insumos, etc. Lo que permite que la carta llegue a su destino y la lea el área encargada. El cuerpo de la carta depende de su finalidad y en lugar de hacer de pronto una postdata, podemos hacer unos anexos, que de ser necesario hay que estipular y dejar claro cuántas hojas o anexos hay y enumerarlos. Los anexos suelen ser documentos que se incluyen de ser necesario. Y para finalizar, la carta comercial lleva un pie de página, que es la información comercial relativa a la empresa. En esta solemos encontrar detalles como locales comerciales, distintos medios de contacto o detalles de la cuenta bancaria. Otro tipo de carta es la carta formal, que es un documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional, empresarial, laboral, político, financiero o académico. En esta se hace uso del lenguaje formal y cordial. La carta formal es una correspondencia que se acostumbra en aquellos casos en los que se desea hacer una solicitud, una recomendación, una presentación, un agradecimiento, una reclamación, una renuncia o dar a conocer una información de interés en concreto. La carta formal cumple con ciertos elementos y características que la diferencian de la carta informal u otro tipo de comunicados escritos. Asimismo, su estructura consta de tres partes básicas, que son el encabezado, la exposición de la información y la despedida. Este tipo de carta permite la comunicación entre dos personas que generalmente no se conocen. Por ello, se hace énfasis en el cuidado de la redacción, la exposición de ideas, el uso del lenguaje cordial, respetuoso y formal y demás elementos. En este tipo de cartas se debe evitar los errores ortográficos, las tachaduras, los borrones, la letra ilegible y el uso de postdatas. Una de las características más importantes de esta carta es que su contenido debe ser breve y preciso. No se ofrecen detalles de poca relevancia. Se expone la información completa y necesaria. Y las ideas se presentan en orden de importancia con párrafos cortos y coherentes. Analicemos ahora algunos ejemplos. Iniciemos con carta informal, en este caso familiar. Santiago, 5 de marzo de 2011. Querida Carolina, ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Arabucano. Me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divirtamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. Cariños a todos en tu casa. Camila, postdata. No olvides traer los patines. Esta carta tiene una estructura básica muy sencilla. Inicia con ciudad y fecha. Un pequeño saludo. El cuerpo, que es muy corto. Termina con una despedida y nombre y firma de quien envía la carta. Y en esta carta hay una postdata. Que podemos evidenciar, es muy corta y bastante sencilla. Ahora una carta comercial. Librería Libirú Limitada. NIT. Código. Fecha. Bogotá DC. 16 de marzo de 2014. Señor Carlos Castaño. Gerente del área comercial. SPOL. Calle 1 a 4542. Bogotá DC. Asunto. Solicitud de información. Agradeciendo su atención, solicitamos información acerca de productos y accesorios para libros. Con el fin de formar y mejorar nuestra empresa como vendedores y como clientes. Esperamos su respuesta y le agradecemos su tiempo. Dayana Carolina Pérez. Asistente General. Transcriptora Juliana Díaz. Carrera 186747. Bogotá DC. Librería. ArrobaJusmail.com PBX. El número. Teléfono. Número. Esta carta maneja toda la estructura de una carta comercial. El membrete es el nombre de la librería. La referencia tiene un código especial de la carta. Tiene una fecha. Y los datos completos de quien remite. El cuerpo debe ser sencillo, con palabras claves y si es una petición, algo muy corto. No tiene esta carta anexos y el pie de página es lo que se encuentra al final donde especifica otra dirección cuando hay sedes, correos electrónicos, cuentas o algún otro teléfono. Y por último, la carta formal. Santa Marta, 23 de febrero de 2015. Señores, gracias del Calibe. Santa Marta. Avenida Libertador, número 1585. Asunto. Reclamo. Por medio de la presente solicitud por segunda vez a esa entidad, me sean expuestos los motivos por los cuales no han sido atendidos el requerimiento que realicé a ustedes el día 29 de enero de la presente anualidad. Consiste en realizar una revisión interna de la residencia con nomenclatura, calle 30, número 1625, barrio El Pando de esta ciudad y con el NIC número 210626. Toda vez que se han sentido fuertes olores de gas natural, por lo que considero existe una fuga en las tuberías. De antemano agradezco la atención y pronta respuesta a la presente solicitud. Atentamente, Hugo Gómez Chávez, Cédula de Ciudadanía. Este tipo de carta, como podemos evidenciar, es también muy sencilla. Realmente el cuerpo debe tener una introducción, desarrollo y conclusión muy breves. El cierre debe tener una despedida sencilla y respetuosa. Y debe culminar con la firma del remitente. Esto fue todo por hoy. Gracias chicos por su atención.